Y para hablar de este tema y de otros temas de medio ambiente, me da gusto saludar a la diputada Mayela Salas. Diputada, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme de nuevo. Y bueno, saludo a todos los televidentes. De nuevo, diputada. De nuevo, sí, gracias. Siempre la invitamos. Esta es su casa, usted lo sabe. Sí, yo lo sé, sí. Lo que pasa es que también cuesta trabajo la desmañanada, ¿verdad? Diputada, usted es una diputada que hemos visto preocupada en temas de medio ambiente. Preocupada y proponiendo, haciendo y demás. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hace nada el grueso de los diputados en este tema? Un tema preocupante, como lo vemos los ganaderos, los campesinos, los agricultores, preocupados por el uso de este tema de los cañones antigranizos, que dicen ellos, están provocando que no llueva. Que cada vez que se usan más los cañones antigranizos, menos lluvias y tienen problemas en sus siembras y, por supuesto, también con el ganado. Así es, pues como vemos los cañones antigranizos, ya ven que se usa un producto que se llama cetileno, con oxígeno, y lo que hace es dispersar la nube. Entonces, precisamente no llueve. Porque, bueno, las huertas de aguacate, por lo regular son los aguacateros, tienen pozos o tienen sistemas de riego, de manantiales. Entonces, realmente a ellos el problema es que les caiga granizo a su fruta y les afecte. Pero, pues, realmente lo único que piensan es en ellos y ni siquiera están seguros si la nube trae granizo o no. O sea, se han usado indiscriminadamente. Aparte, lo que sí es que no hay un estudio serio de que afecte al medio ambiente o beneficie o qué es lo que está pasando con estos cañones. No hay realmente un estudio serio. Y aquí lo que yo voy a presentar esta semana, una propuesta, ¿de acuerdo?, para exhortar a la PROAM, a la PROFEPA y a la SEMARNAT para que se realice un estudio. Pero, por lo pronto, bueno, usted sabe que el paquete de medio ambiente tiene detenido un año. No se ha... Ese paquete y otros temas son varios. O sea, ese paquete tan cantado, ese paquete de medio ambiente, ya lo tenemos... Se hizo a la primera lectura en noviembre, después de estar listo desde junio. En noviembre se hace la primera lectura y se detiene. Se detiene hasta ahorita, no se hace la segunda lectura, porque se le da un espacio a Hacienda que no se debió de haberle dado el presidente de la mesa, que era Antonio Madriz. Se le da ilegalmente. Y bueno, ahora ellos piden que en lugar de 18 meses, que ya se retrasaron 24, de 18 meses para la prohibición del plástico, sean 24. O sean 30, ¿sí? Y después piden otra cosa, que en lugar de que los aguacateros paguen sus impuestos, que el gobierno les pague a los aguacateros por plantar árboles de pinos, lógico, ¿no? Por la reforestación. Que eso debería de ser obligatorio. Entonces, estamos en una estira y una floja con esto. Entonces, yo espero que antes del 15 ya salga este paquete. Después del paquete de medio ambiente viene la segunda parte, que es la de cambio climático. Que ahí viene la prohibición de los cañones antigranizo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto tiene décadas, este problema... Pero, de hecho, ¿sí están prohibidos, diputada, la utilización de los cañones antigranizo? No, no están prohibidos. ¿No están prohibidos? No, no están prohibidos. Porque, en primer lugar, bueno, ya lo vimos, hay unos permisos por parte del gobierno para la utilización de los cañones antigranizo y aquí lo que ha pasado es que no se pide un estudio de impacto ambiental. Ese también es un problema. Entonces, bueno, no hay estudios, pero todos vemos que, bueno, vemos las nubes y empiezan los cañones y no llueve. Entonces, digo, es la lógica, ¿no?, que es por el cañón, porque dispersa todas las... O sea, y aparte, no se les da, yo creo que no se les da la capacitación para utilizar esos cañones, porque no todas las nubes vienen con granizo, ¿no? Entonces, lógico que yo como empresa, fabricante de los cañones, pues voy a querer vender más cañones y también el acetileno que utiliza el cañón, ¿no? Fíjese que es cierto lo que usted está diciendo. Por allí hemos estado en estas regiones, estuvimos por allí ahora, los campesinos y ganaderos se manifestaron que fueron a destruir estos cañones. Sí, y qué bueno, los felicito. Y fíjese que vimos, nos tocó por allí estar presentes. O sea, comenzaban a formar nubes cargadas de agua, decían los campesinos, miren, miren esas nubes. Y en esos momentos se comenzaban a escuchar los cañonazos. O sea, no les importa, no saben, nomás ven nubes, o saben de nubes, que hay presencia de nubes cargadas de agua y sueltan los cañonazos. Así es. Entonces, todas esas precipitaciones o esas condensaciones se van a otro lugar donde no llovían, como pasan ahora las granizadas aquí, en Morelia, que han sido terribles ya varios años. Entonces, yo creo que ahorita con este punto de acuerdo, ya creo que la Profepa, la Proam y la CEMACDEC van a tener, y sobre todo con lo que está pasando, van a estar obligados ya a hacer un estudio muy serio. Pero, en el paquete, en el segundo paquete de cambio climático, sea bueno o sea malo los cañones, ya están prohibidos, hasta que tú no me demuestres lo contrario. Tu productor o tu fabricante de cañones no demuestren lo contrario, están prohibidos. Pero, pues sí, estamos muy limitados, porque no soy yo sola, ¿no? Pero, ¿cree que eso es lo que le iba a decir? ¿Cree que va a pasar? Tiene que pasar, tiene que pasar. Digo, porque hay muchos diputados que hemos sabido, que nos hemos dado cuenta, que son aliados del propio gobierno, del propio gobierno que administra ahorita Silvano Aguilés Conejo, y que usted lo sabe, diputada, han recibido incluso dinero para aprobar varias propuestas, varios temas, que incluso han sido para afectar a la población. A la población, exactamente. Que las aprueban, y que usted como diputada integrante de esta la 74 legislatura, sabe que las han tenido que derogar más adelante. Así es, o sea, aquí es que en caso de que voten en contra, pues la población tiene que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y ventilar todo eso, porque pues no es correcto que voten en contra como lo que pasó hace 15 días, ¿no? Que se vota en contra de un punto de acuerdo mío respecto a la protección de mujeres, sí, poner lugares donde se, se me va la palabra, para proteger a las mujeres, refugios, refugios temporales. De mujeres que son violentadas. Que son violentadas, exactamente, que tenemos 170 llamadas más o menos por hora en México, sí, para pedir auxilio a las mujeres, pero esas son las que ya se arriesgan a pedir auxilio, pero las que no. Entonces necesitamos proteger niños y mujeres, y más en esta contingencia. Yo tengo, propongo este punto y se vota en contra, los de mi bancada, porque acepto que el diputado del PRD también se incluya al federal. O sea, yo creo que aquí se puede incluir al federal, estatal, municipal, a quien sea, con tal de proteger a las mujeres y a los niños. Que haya lugares. Pero en un determinado momento se tiene que comenzar, donde están legislando, donde le corresponde, que está la legislatura, que es en el estado de Michoacán. Exactamente. Ver por el estado, y aquí es donde deben de manifestar el interés. Entonces, quiero decir, si no pasó, si no se aprobó, es porque el grueso de los diputados votaron en contra. Sí se aprobó, ese sí se aprobó. Ya está aprobado. Y esta se tiene que aprobar. Si no, pues que los cuestione la población. Porque realmente es un estudio y tenemos nosotros ya dos, como año y medio, ya trabajando en esto, como para que se apruebe. Y bueno, aquí hay otra situación también, que dicen que la ley ambiental, que está a favor de los productores, que está a favor del gobierno, lo hace. Aquí hay una situación, ¿sí? Que el COECO participó en la creación de la ley. Ahora la está criticando. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ellos tienen su autoridad para poder asesorar al Ejecutivo, pero no así al Legislativo. O sea, ellos ya metieron mano, ya la elaboraron junto con el gobierno estatal. Así es que el Legislativo la toma y la trabaja. Ellos no tienen por qué entrarle al Legislativo. Entonces es lógico que viene toda una politiquería respecto a esto. Y pues, es lo que pasa, ¿no? Que ahorita, pues, vienen, que el 3.0, 90 grados, todos, que en contra de que, no, no, en contra de esta nueva ley. Entonces, hay que conocerla realmente. Nosotros no estamos en contra, publicamos, publicamos el Ejecutivo. No, no nos están en contra, publicaron. Las posiciones de cada uno, como publicamos también lo suyo. Sí, 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 claro, y es la posición. Entonces, aquí lo que creo yo es que ya se tiene que aprobar esta ley y después hacerle los cambios, yo como presidenta, irle haciendo los cambios. También recordemos que yo no estoy sola en la comisión. Está la diputada Lucila Martínez y Norberto Martínez también. Pero diputados, muchos de ellos que son cómplices, que son aliados de la propia autoridad diputada y que por eso luego no pasan las propuestas. Digo, a ver, ¿ha tenido, ha habido unanimidad en esta comisión? No, no porque, bueno, nosotros los que somos los que conformamos esta comisión, sí, estamos de acuerdo, le hemos hecho cambios como lo han pedido ellos. O sea, no es que yo, yo soy la presidenta, pero tengo que, o sea, escuchar a todos. Consensar. Exactamente. Si no, no pasa. ¿Y qué me gano yo con hacer toda una ley como yo la quiera hacer si no va a pasar? Entonces tenemos que consensarlo, ¿no? Llegar a un acuerdo con los diputados, primero con los de la comisión y después con los 40 diputados o con los que vayan en esta ley. Entonces, diputada, la propuesta suya ya se está trabajando sobre el tema para ver evitar el uso de los cañones anticanos. Los cañones ya están prohibidos en el segundo paquete de cambio climático. No, no, no se ha, no se ha presentado porque primero tiene que salir el de... Por eso, pero todavía no están prohibidos de manera oficial, están en la propuesta o en el... Sí, ya, pero yo esta semana presento un punto de acuerdo para que la Proam, la Profepa y la CEMACDEC hagan un estudio a fondo para que ningún cañón exista más en Michoacán. Así. Desmantelarlos. Desmantelar todos los cañones. Que ya sea un delito tener, un delito tener un cañón. Utilizar un cañón. Diputada, usted ha tenido acercamiento con los ganaderos y campesinos o productores así del campo para platicar sobre este tema, para escuchar las preocupaciones de ellos. Pues sí, sí, con aguacateros he estado y también con otro, con los productores de la meseta, los que producen maíz, sí, que realmente ya es muy poco maíz lo que se produce. Pero aguacateros que están en compra del uso de los cañones. Sí. Sí, 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 o sea, aparentemente todos los aguacateros están a favor, pero no, no, no todos los aguacateros, o sea, pues son miles de aguacateros los que hay, no, y personas que están conscientes como aguacateros que tienen sus huertas orgánicas, no, que saben que los productos que se están aplicando les afecta tanto a sus trabajadores como a su familia y como al entorno. Recordemos que Europa tiene el primer lugar en cánceres, en la República, ¿no? En niños, leucemia. Por el uso de fertilizantes y demás. Sí, sí, ahorita ya, pues, bueno, ya el glifosato, el herbicida ya está prohibido completamente. Entonces, bueno, nosotros queremos transitar a un Michoacán sustentable, a un Michoacán después orgánico. Diputadas, su opinión sobre aquellos políticos, aquellos actores políticos de los diferentes niveles que luego en sus discursos se dicen ser defensores del medio ambiente, se dicen ser o estar en contra del cambio de uso de suelo en el estado, hablando en particular en el estado de Michoacán, y que terminan siendo ellos mismos los que hacen los cambios de uso de suelo y que tienen grandes extensiones, incluso ya, ahorita, de huertas de aguacate. Estoy hablando de diputados locales que incluso de su propia legislatura, algunos de ellos. Yo creo que lo que pasa es, en diputados y en la población en general, el, como le dicen el oro verde, ha despertado una voracidad. Yo conozco productores que tienen hasta 1.200 hectáreas. A mí no me cabe en la cabeza, 1.200 hectáreas, 1.300, 1.500, 500 hectáreas, que bueno, si vives perfectamente bien, con 10, 15 hectáreas, ¿no? Esa voracidad de tener más y más. Recordemos que tenemos... Acabando los bosques. Tenemos 70.000 millones de hectáreas devastadas en el mundo. A mí esa cantidad de 70.000 millones de hectáreas devastadas, de deforestadas en el mundo, no me cabe en la cabeza. Y que sean... Y pues los productores han de decir, 5 hectáreas más. Pero es impresionante. Vemos cómo ha crecido la zona ahora de Zacapu, ¿sí? Aquella zona que también, expolíticos, ¿sí? Tienen grandes extensiones de huertas y que tienen ollas, simplemente ollas. Hay 5.000 ollas, ¿sí? Irregulares. 5.000 en el estado de Michoacán. Eso hablando de ollas, pero los propios productores de aguacate, diputada, de manera ilegal, hacen pozos, perforan pozos para regar precisamente las huertas de aguacate, dañando los mantos friáticos. Yo estuve en Conagua. En ese sentido, ¿qué se está haciendo, diputada? Yo estuve en Conagua, lo que pasa es que ahorita ya, en días pasados, y ahorita se tienen ya tantos problemas, y sobre todo de medio ambiente, que son tantos que no sabe uno ni por dónde empezar, ¿sí? Por ejemplo, están las ollas de agua, los pozos, están las... el cambio de uso de suelo, que es... La utilización de avionetas también en aquella región. La utilización de avionetas. Para evitar la lluvia. Antigranizo, los plásticos, ahorita los cubrebocas, que también es... No hay una disposición final que realmente sea segura, ¿no? De guantes. Entonces, ahorita, y con lo de la pandemia, yo creo que se ha agravado todo esto, y yo creo que, la verdad, también tomemos en cuenta que el 10% de la población, ¿sí? Nomás tiene la conciencia de medio ambiente, de la conservación, de no tirar basura, del problema del agua, ¿sí? El problema que ya no hay agua. Y yo veo, por ejemplo, personas que duran 30 segundos enjuagando un plato. ¡Caray! O sea, tenemos ya todo el abanico de problemas de medio ambiente. Entonces, también, ¿por dónde empezamos? Claro, que yo creo también que debe de haber, pues, más personal, más recursos, y sobre todo, pues, concientizar y sensibilizar a la población respecto a esto, ¿no? Respecto a lo que es medio ambiente a mí, lo que es la tragedia son bosques, agua y basura. Es así como trabajar en eso y sensibilizar a la población. Por ejemplo, las inundaciones, ¿qué es? El exceso de basura. Exceso de basura y también el abuso en la tala de los bosques. Claro, claro, claro. Yo estoy de acuerdo en eso, o sea, pero bueno, por ejemplo, hay un incendio, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y luego, luego a reforestar. Lo provocan, diputada. Son incendios provocados. La mayoría de ellos. Y después, ¿qué es lo que se hace? Ir a reforestar. Y no, lo que se tiene que hacer es limpiar, hacer terrazas y poner agave o maguey. Y después reforestar para retener el suelo y que no se venga como pasó en Uruapan, que eran acá hace dos años. En propio también Peribán. Eran troncos así. Entonces, no hay, no hay esa cultura. Entonces, es lo que yo creo que necesitamos mucha educación y, como le digo, sensibilización, concientización para realmente ir cambiando, pues, por ejemplo, los aguacateros. ¿Por qué los cañones? Ignorancia. Intereses políticos, intereses económicos. Sí, también, claro. Sobre todo los que lo fabrican y los que venden el acetileno, ¿no? Entonces, yo creo que es, que nos demos cuenta que lo que le puede dañar a una persona también me daña a mí y a mi familia. Como les comento yo a los aguacateros en Uruapan, ¿sí? El aire que respiran tus hijos, lo respiran también los de la 28 de octubre o los de otras colonias. Entonces, todos nos podemos enfermar. Entonces, es muy importante que si yo me cuido, pues, estoy cuidando a las otras personas. O si yo los cuido, me cuido a mí. Así debe de ser. Por supuesto, tiene razón, diputada, lo que dice, pero también es preocupante, de verdad, que esos temas estén, el tema del medio ambiente esté en el olvido, esté en el abandono y que no haya unanimidad en estos temas por parte de los integrantes de la 74 legislatura para, pues, ver por el bien de todos. No nada más de aquellos que reciben, muchos políticos, muchos diputados, luego por allí se van. El interés es el económico. El interés es el, pues sí, el ser aliados de los grandes políticos y, por supuesto, aquellos del poder económico en el estado de Michoacán. Sin importarles en lo absoluto, como bien lo dice la diputada, el medio ambiente, los bosques y demás. Hasta sus familias. Sí, hasta sus familias, así es. Diputada, le agradecemos. Le agradezco muchísimo la invitación y yo espero estar pronto con ustedes con muy buenas noticias. Entonces, no se siga cotizando, diputada. No, 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 ya para que ya se apruebe esto, ya estamos aprobándolo. Nos gustaría, por supuesto, tenerlo aquí en el momento que ya se ha aprobado para darle a conocer, por supuesto, a todos los campesinos. Claro, de medio ambiente y explicarles y el de cambio climático. Son dos paquetes. Y así es que recuerden que ya los cañones antigranizo, o sea, sea bueno o sea malo, están prohibidos. Así, prohibidos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Pues ahí fue la diputada Mayela Salas, diputada integrante de la 74 legislatura en el Estado de Michoacán, hablando, presidenta, de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en esta legislatura.